Pueblo del distrito de Yautá, en Ancash, a 7 horas de acá de Lima. Ahí están las imágenes, hemos llegado hasta allá, hemos viajado hasta allá para poder contarles esta historia, que hoy va a tener un final. Entonces, Hugo, ¿la conociste cómo? ¿Y a qué estaba haciendo? ¿Cómo sí la conociste? Bueno, nos conocíamos ya años. La gente que vivimos creciendo, la juventud, salimos a tomar, ahí comenzó todo esto. Fue como un choque jugo, nada más. Ya, lo que es la juventud, ¿no? Entonces, este... Perdóname que te corté, ¿tú te enamoraste de Liz? No, 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 solamente estuvimos, este, un choque jugo, nada más, así como cualquier joven, ¿no? ¿Cuándo te enteras tú de que ella estaba embarazada o que había dado a luz? Bueno, yo me entero por la gente que comenzaron a hablar, que esto, que tú has ido, que eres malo, ¿cómo es posible, no? Le digo, oye, me agarró frío, ¿no? Pero ella nunca te dijo, oye, Hugo, por si acaso estoy embarazada, voy a tener un hijo. No, nunca, nunca vino, nunca, nunca me dijo, nunca me dijo. Y, Juana, ¿tú nunca lo buscaste? Yo sí le he dicho. ¿Cuándo? Tú eres el padre, ¿por qué no vienes? ¿Te acuerdas que te agarré del polo, o de José Hidalgo, en esa calle amargura? ¿Te acuerdas o no? Y te dije, te voy a llevar a la comisaría. Necesita, ahorita el chico está enfermo. No, no me lleves, toma 20 soles. ¿Me dices o no 20 soles? Hasta el día de hoy. Yo nunca te he dado plata. No seas mentiroso, no te niegues. Yo no tengo porque ya tenés plata. ¿Y por qué te corrías cuando me veías? ¿Por qué lo haces creer? Cuando venías a la autónoma, te corrías, nunca te has presentado nada. ¿Por qué lo haces creer que soy padre? Yo le he embarazado, toma, te voy a dar, voy a ayudar, nunca. No, no, Juana. ¿Te has venido? ¿Por qué eres mentirosa? ¿Por qué eres mentirosa? Comiendo tu plato de comida que debes comer, tú comías carne cuando tu hijo no comía el carne que tú comías, desgraciado. Pero tú eres mi hijo, no eres mi hijo, Juana. A ver, yo les quiero decir algo y por eso la historia es distinta a la que probablemente Un primo no se aprovecha. Juana, déjame terminar. Juana, a ver, les decía, esta historia es distinta a la que ustedes ven normalmente. ¿Y por qué es diferente? Porque la persona que nos busca es precisamente el hijo. Es Alex, un muchacho de 18 años que viene aquí a buscarnos porque quiere saber la verdad de esta historia. Normalmente hablamos de niños, pero esta vez no, hablamos de una persona que tiene 18 años y que su mamá le ha dicho que el padre es Hugo. ¿Y él por qué está aquí? Bueno, porque quiere saber la verdad. Imagínense ustedes vivir 18 años con la incertidumbre, con este dolor de no saber quién es tu papá o de que tu madre te lo haya dicho, pero tener a una persona que te niega. Porque en este caso Hugo dice, yo no soy el padre. Vamos a ver un video para que ustedes conozcan a Alex y luego Alex va a ingresar y vamos a preguntarle cómo se vive con esta duda que hoy finalmente tendrá a través del resultado del ADN. Él va a poder saber la verdad de su propia historia. Vamos a ver el video. Hola Andrea, quisiera que me ayudes a reconocer a mi padre. Te lo pido de corazón por el tiempo que tanto esperé para poder yo reconocer a mi padre. Por favor, quisiera que me ayudes, Andrea. Yo creo y siempre se los digo además, las personas que vienen aquí en busca de la verdad a realmente conocer su historia, creo yo que son personas valientes. Y yo creo que Alex es un muchacho valiente y por eso está aquí en el programa. Bienvenido Alex, adelante por favor. Hola Alex, ¿cómo estás? Gracias por venir. Qué gusto conocerte. Siéntate por favor. Gracias. Acabo de ver tu video. ¿Qué esperas tú el día de hoy? No, que realmente yo quiero que si verdaderamente es mi padre o no, porque si mi abuelo, mi madre me ha dicho que es mi padre, entonces es mi padre porque yo confío en ellos. Solamente quiero saber eso para poder estudiar y hacer mis cosas propias. Alex, tú sabes que hace unos minutos antes que tú entraras, yo les decía a las personas que te están viendo en ese momento, ustedes que nos están viendo, les decía que debe ser triste, quizá debe ser hasta doloroso el hecho de vivir en esa incertidumbre, ¿no? Durante tantos años, 18 años, no saber si tu padre es el hombre que tu mamá te ha dicho que es tu papá. ¿Cómo vives estos? Yo quiero saber, ¿qué se siente? Cuéntame. No, de chiquito, de los 10 años, yo llorando le decía a mi abuela, a mi madre le decía que por favor me digan quién es mi padre, porque yo realmente desde pequeño vivía triste la vida y solo tenía, para mí mi abuela es una sola madre, mamá me he criado desde chiquito y por eso le dije y le dije que realmente me digan quién es mi padre y para poder yo vivir feliz y poder estudiar y todo eso, por eso estoy aquí. Y cuando se lo preguntaste a tu abuela y a tu mamá, ¿qué te dijeron ellas? Que sí, sí es tu padre, me dijeron, pero realmente confío en ellos. ¿Qué te dijeron exactamente? Que me dicen que Hugo es tu padre y él es tu padre y yo también le decía que realmente dicen que es mi padre, entonces es mi padre, porque confío en ellos también. Y tú te preguntabas, bueno, y si mi papá es Hugo, ¿por qué Hugo no viene a buscarme? ¿Ah? Y tú te preguntabas de niño, bueno, si mi papá entonces es Hugo, ¿por qué Hugo no viene a buscarme? ¿No me llama? ¿No se acerca a mí? ¿Tú te preguntabas eso? No, todo normal, vivía así normal, simplemente la vida normal, solo que como te digo, realmente quiero saber si es mi padre o no. Ya, pero quiero saber algo, Alex, cuando tú supiste, cuando tu mamá y tu abuela te dijeron que tu papá era Hugo, ¿tú lo fuiste a buscar en algún momento? No, solo le miraba de lejos, mamá. Entonces ustedes como viven en el mismo distrito, en el mismo lugar, ¿se veían? Sí, de lejos nomás.